Los sábados comienza tu noche dulísimamente con dos horas de rock puro. Headbanger, donde no hay rap, no hay baile y donde no hay nada suave. Headbanger, donde la única cosa pesada es el rock. Esta noche a las 8 México y 23 horas Buenos Aires. Unplugged es presentado por Miller Genuine Draft de Etiqueta Negra, la más fría.